Bueno muchachos, vamos a reaccionar al nuevo temita de Nick Boy junto a Bayrito Tema que ya debería haber reaccionado hace bastante tiempo Pero bueno, entre que tengo 10 temas para reaccionar al día Ya no cago, ya no bebo agua, ya no como, ya no duermo Y bueno, se me complica muchísimo Pero bueno gente, estamos aquí, lo importante es que estamos aquí ¿Cómo era la frase esta? ¿Lo bueno llega tarde? ¿O no? No me acuerdo la verdad Pero bueno, vamos a reaccionar a esto Esto se titula, se titula en zona roja Nick Boy, Fit, bueno Fit no, es junto a Bayrito, ¿no? Urban Films, vale, ok, me gusta, vamos para allá gente Una afiche coleado Una afiche Mami, tú eres una coqueta Y yo quiero comerte completa Uf, mami, tú eres una coqueta Y yo quiero comerte completa Mami, tú eres una coqueta Y yo quiero comerte completa Solo dame una respuesta Que te busco en la jipeta Yo mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué hay para cero? A mí ese acento colombiano no me lo pongas Que te busco en la jipeta Que o mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué hay para cero? Que o mi amor, ¿cómo estás? Quiero verte Este es el típico tema que Bayriton se vuelve loco Que después te pone a cantar ¿Cómo era el tema este, loco? Que cantaba Y me... Bueno, el tema de... Que tiene con Dainesita Pues el tema ese del chanteo Es perfecto para hacer eso, cabrón No nos va a cero Y el hogar cero Que no te mojas No te mojas Que llame la ubicación Que te busco en el mar Y no nos desee a otra dimensión Y no es por la quieta ¿Qué tal si nos ponemos en acción? Yo me tiro la misión Y sin la jipeta Aquí el miedo nos dejamos en la gaveta Soy un maldito Por eso te tengo inquieta Y si tú reclamas Lo hacemos correr como atletas Y a la luz verde O sea, por un momento parecía la ex de Marcia Negri Y a la luz verde Que por ti yo me atrevo Tú sabes que a la nube siempre te llevo Y a la luz verde Que por ti yo me atrevo Tú sabes que a la nube siempre te llevo La zona roja No me atrevo muy bien Fumando a un bastardo Y a los bastardos tenerte mojado A ver Fumando a un bastardo Y a los bastardos tenerte mojado Fumando a un bastardo Y a los bastardos tenerte mojado Y me atrevo muy bien junto en el pantano y el área consumamos en el vlog tirando ramos tu sabes que ando bacano de primera clase combinamos timen quieto vamos vamos de secu la ni acá mo bailamos bien rico en miami que to vamos que ando bacano de primera clase combinamos timen quieto vamos vamos de secu la ni acá mo bailamos bien rico en miami deja lo que la una espera ella sola ni ayer alejame la vientera cuando se puso pa mi sé que te fui gustando cuando dejé temblando esa pierna chingando túmate fumando sé que te fui gustando cuando dejé temblando esa pierna chingando túmate cuándo dímelo ballitón maquia record la casa de los malos dímelo vilán es yo el regalón de la casa de club por siempre mi hermano es un buen tema la verdad es un buen tema es como es como un reggaetón pero me huele a mambo sabes como no se tiene ahí como dos aromas no es buen temita la verdad me gusta en acción espero que os haya gustado para ver si temita es la es un 9 de 10 está bacano y nada más tienes pero nos vemos en la próxima